Uy, el Gainpachito ya regresó. Ya. Viene sin un riñón, güey. Sin el hijo de rodillas. Es lo que dicen. Con media pata. Viene más flaco, güey. Con media pata. Eso fue porque fue al baño. Tiene marcas en los pies, manos y cuello. Todo, güey. No, viene toda otra secada. Y es papá. Ya. Que ya va a pagar casa en San Luis, güey. Creo que ya va a comprar casa allá, en San Luis. No sé dónde es, pero bueno. No, güey. Aquí a un ladito, güey, Zacatecas. En su patita. Van a decir, ¿dónde está Zacatecas? Todo Zacatecas, güey. Con trabajos de Uduga México, RON. RRATS y cuatro patas. Jala te maten, perro. Jala te maten. Ay, no, Jasso. Es malísimo. Se mueve mucho, se mueve mucho, sí, güey. Agua, salve. Dale una, Jasso. Dale una. Ay, te salvo el diente, güey. Te salvo el diente, güey. Sí, güey, la mamá. Aquí hay un chingo de gente. Ahí hay un chingo. ¿Un chingo? Ponte listo, güey. Porque en la puerta había raza, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahí viene que hay un chingo, güey. Átalo, güey. Haz algo, güey. Equipo aniquilado, güey. Se me la vio vientos, güey. Tal vez sí me lo van a hablar. Es Team Wipe. No. Equipo aniquilado. Como sea, güey. El que no le sabe. El que no le sabe. Dice el Gamepad que reporten al caso, que no el arma. Ya está bien reportado, pero pues ya. Amor, ¿no? Que no lo haría. Hasta Activision le vale madre a él. Sí, güey. Ya, ya, chavos. Ya, güey. Acérreme de chingas. Allá había un chingo de gente, güey. ¿Dónde? Nomás viste allá, güey. Pues la verde, güey. El tinaco. ¿Qué hay tinacos en México, güey? ¿O qué? No, güey. Me callé la verga, güey. Abatirlo. ¡Ayuda! Sí, me dieron también de la derecha, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Joder, la chingada. Se nos cayó un ma... ¡Ahí, güey! ¡Lo tiene, Rony! Lo maté, lo maté. Está muerto. ¿A quién, güey? ¿Qué se lo maté? Te mataron a mí. ¡No estás muerto, güey! Te mataron a ti, güey. No, pero lo maté a mí. No, ahí no se ve, güey. ¡No! ¡Milaj, milaj! Eh, sí, sí, sí. Si alcanzamos una aquí arriba, güey, tranquilo. Ahí en morado hay gente. Hay un equipo. En la casita. Ya se están moviendo a la derecha. ¡Sí, pido! ¿Por qué, Rony? ¿De dónde creyeron, Rony? De ahí abajo. Tira y tira el güey. Deja que cierre más la zona, hombre. Güey, me estaba dando de... No sé, güey. De atrás de la pared, güey. Me estaba dando, güey. Mira, vamos a dar la vuelta, güey. Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. ¡Uy, qué buena, güey! ¡Ahí vamos, güey! ¡Ahí vamos! ¡Acá está el otro, acá está el otro! ¡Fuck nada! Tenía una bala, güey. Está atrás de la cárcel, güey. ¡Ya las vi, ya las vi! Vamos al lugar objetivo. Ahí por volarón. Listo, volarón. ¡Listo! Buena, güey. Ahí está batidote, güey. Siga. Alcanzo a ver desde aquí, güey. ¡No, está atrás! Vamos a traer desde atrás. Pues vámonos de una vez, güey. ¡Va una de fragmentación! ¡Aturdido de afuera! ¡El güey! ¡No mames, gasto! ¡No, le dispare! ¡Le dispare, güey! ¡Ya me habían chasado, güey! ¡No, no, depende de los dos de aquí, güey! ¡No, depende de nosotros, güey! ¡No, mames! ¡Dio, depende de nosotros, los hackers! ¡Por aquí tiene uno, acá hay dos, eh! ¡El murado! ¡Algo así! ¡Están ahí más tiza, ahí va! ¡Pasa, madre, qué! ¡No! ¡Qué pedo, Rony! ¡Hola, Ron! ¡No, machis! ¡Está cabrón a la mochila, eh! ¡Aaah! ¡Oite! ¡Dice ocho magias, güey! ¡Ocho! ¡Hace la mitad que tú, güey! ¡Te la repola el ron! ¡Se la pasa en el piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiro, güey! ¡Que te disparan! ¡Qué verga! ¡Está madre! ¡Es de modo horror, güey! ¡Es de modo horror, pa! A ver, agárrate esa, pa' que veas que es lo bueno. ¡Está madre! ¡Está bien lenta, güey! ¡No mames! ¡Venga, sea tu madre, güey! ¡Están ahí arriba! ¡No me acuerdo! ¡El del faro! ¡U, A, B, enemigo, arriba! ¿Qué pasa? ¡Cara que sí! En el otro puerto también había un güey, ya, güey. ¡Caí uno, caí uno! ¡Adentro, adentro! ¡Abatido el del faro! ¡Uy! ¡Buena, güey! Voy por ti, yo. ¡Yo! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Pero se aventó ahí loba! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dónde está el ron! ¡Subre! ¡Bien, tosme, gracias! ¡Ah, me le perro! ¡Sus puquita! ¡Dentro! ¡Ya se bajó, ya se bajó! ¡Tú tienes placa! ¡Ay, papá! ¡Mira nomás! ¡Iliminado! ¡De nada, güey! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, güey? ¡Güey, mato más con mi pinche c-cup, güey! ¡Eh, tu pinche pistolita! ¡No mames! ¡Está mal habiendo la seco, pal! ¡Ya está! ¡Te chingadera! ¡Te chingadera, güey! ¡No mames! ¡Revits! ¡Ay, hay gente! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Qué puerco, esqueroso! ¡Está, güey! ¡Ay, güey! ¡Están arriba! ¡Sí! ¡Verga, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí, ahí va, ya! ¡Mira cómo mata, papá! ¡Mira cómo mata! ¡Oh, la madre! ¡De dónde! ¡Ah, güey! ¡Yo ya no revivo! ¡Yo estaba esperando revivir! ¡Ahorita no se ajusta, güey! ¡Tengo gente arriba, güey! ¡Ahora! ¡Le está cayendo, le está cayendo, gente! ¡Se aventó, se aventó! ¡Y el otro está acá! ¡No alcanzo, güey! ¡Ya viste, güey! ¡Y no ocupo traerla! ¡La chetada! ¡Eh! ¡No le hace! ¡Mira! ¡Mira cómo mata, papá! ¡Mira! ¡Cuántos lleva! ¡Mira! ¡Cuatro, güey! ¡Y todavía te voy a humillar más, güey! ¡Todavía te voy a humillar más, güey! ¡Cómprame, cómprame! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡No! ¡No, ni a mí! ¡Ni a mí uno, güey! ¡Me tiraron, güey! ¡Cuál de un verga! ¡Así no era! ¡Sí te creo del SCAR, eh! ¿Estás animando? ¡No, le era padrino! ¡No, güey! ¡No tienes mis dedos mágicos, güey! ¡Así le dijeron a mi prima, güey! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Doctor! ¡Mmm! ¡Doctor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, caray! Jajaja ¡Inagrad черja. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡AH, caray, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No se puede hacer un tiro El lo tiene es a Alex y nos Ah no, padre no Tu creo que desde ahí si lo haces Que hay un chingo de paz ahí, que pedo Y en la casa su padre y nos arriba Ufff 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 Tengo Balas Buenas noches Buenas noches Arriba Güey, me sacaron un pedo Si arriba, 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 arriba Que pedo, no mames Yo maté a uno, güey Dígame Ay Hay otro atras Otro atras Otro atras Otro atras Otro atras Tengo Que güey Fijotillo Se echaron para atras, pero siguen aquí Si Bellos No, yo no lo veo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está como por aquí Tengo unas balas Tengo unas balillas Putones Tengo unas balillas Deja recargo a esta mamá Si nos quedamos de aquí, vamos a ganarlo a partir Atentos El equipo enemigo está rastreando tu ubicación Gas acercándose Reubicando zonas Tengo unas balas Se llevaron todo, putos De media AR, ¿no? De media AR, ¿no? De media AR, ¿no quieres? Al ratito ¡Marica! 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 Hay que cobrar, este... Caja de munición, ¿no? Viene otro Viene otro Viene otro Letales aquí Ahí están, son dos Son dos Bacan los dos Dijo Voy a volver por ti, hijo de tu puta madre Regresa, perro Regresa, porque aquí te espero, hijo de tu puta madre Y cáerle aquí, güey, para de una vez matarte, para que me la dejan más fácil Que vienen de retache Sí, ¿se escuchan los pacos? Me cayó Cúbreme, cúbreme ¿Me salió? Está entrando, está entrando, no tengo placas Voy por él, voy por él ¡Vane chingando tu papá madre! Bueno, aquí tenemos gente en río, eh Atenso morazos, güey Te lo... Si, sí lo alcancé al perro, güey La de Clavos es Dios Tienen placas No se desviden eso Cabrón De qué piso va a quedar, vamos a hacer otra de gente Mátase, güey, remátalo Alguien que va... allá, güey Lo veo No lo veo, no lo veo Yo tampoco, padrino, pero aguanta, aguanta, aguanta Sí, súbete, súbete A ver, déjame usar esta madre Chinga tu madre, güey, ya no lo veo El güey Ya no lo veo Quitan la marca, están allá enfrente Morado Al pollo, es el que te cayeron Hay uno allá adentro, güey En la casa El pollo ya está En morado, en morado Tienen en las ventanas gente No mames, váyanse a la verga, güey Les dieron la pinche, son esos camperos, güey Vamos a tener que ir a huevo, güey Tienen escudos, güey Vámonos por izquierda, por Yo voy a atrás de Nico Vamos a caer por la espalda, güey Vamos a meter a la guardia Ahí está, güey, ya mataron a uno Pero a los padrino Por si se asoman en las ventanas Mira, yo bien belga, sin placas Se los van a tener a todos adentro Ninguno trae fantasmas Solo quedan dos Oye, en la azotea no están Van a estar hasta afuera, güey, por la tienda Uno afuera Por tu, güey Enemigo entrado Tiene bajando uno, güey Cayó, cayó, cayó ¿Dónde? Se había completada Ahí está Huevo, perra, huevo ¡Fíjense! ¡Qué perros! Bueno, morí ni una vez, mamón ¡Ah, perrito! Cinco perros A perros Bien nivelado ¿Qué rico tienes ahí? Porque me robó una, güey